... Muy buenas tardes, hemos cambiado como ven de horario. A partir de ahora estaremos con ustedes los sábados en torno a las 8 de la tarde. Y comenzamos el programa de esta semana hablando de herencias. Andalucía es una de las comunidades autónomas en la que se paga el impuesto de sucesiones más alto de España... ...y en la que más familias se han visto obligadas a renunciar a ellas. Heredar, por ejemplo, un piso puede convertirse en un auténtico calvario... ...porque con la crisis el valor del inmueble puede ser incluso menor que el impuesto que hay que pagar por él. Como van a ver, es un problema que no afecta tanto a los que más tienen, sino a los menos pudientes. Cayetana de Alba murió en Sevilla en 2014. Sin embargo, para heredar sus bienes, sus hijos pagaron el impuesto de sucesiones en Madrid. Allí era donde la aristócrata había establecido su domicilio fiscal. Se está produciendo una deslocalización del domicilio tributario. Hay gente que se lo puede permitir y se domicilia con vista de un futuro fallecimiento... ...en lugares en los cuales es más beneficioso el impuesto de sucesiones. Sin embargo, la mayoría de las personas no tiene asesores fiscales... ...ni puede fijar su residencia en la comunidad que elija. Carmelo vive en Lalgaba, un pueblo de Sevilla... ...y ha heredado de su hermano que falleció repentinamente. Nos diagnosticaron que tenía un cáncer cerebral y que no tenía cura. Y fueron cuatro meses los que te cambia totalmente a todo el chico... ...y te dedicas de lleno y plenamente toda mi familia aborcada con su tío. Hasta su muerte. ¿Esto qué fue en la moda nuestra? Sí. Para él poco orgulloso. Mi hermano me hace hereder universal de todos sus bienes. Él fallece. Y entonces me dan un plazo también para que yo abra ese testamento... ...o me olvide de él. Pero claro, ahí hay un piso compartido con mi hermana... ...que si yo no lo abro, pues también fastidio su herencia. Me veo obligado a abrirlo. Al haberme obligado es cuando me encuentro con todo este marrón. Su hermano le ha dejado una casa en Lalgaba, la que fue de sus padres... ...y donde ellos se criaron, un piso en Sevilla donde él vivía... ...y el 40% de otro piso compartido con su hermana. En relación a todas las viviendas, tenemos que pagar la plusvalía. Por ejemplo, la plusvalía de la casa de aquí, del pueblo, son 3.000 euros. El impuesto de sucesión es de 59.000 euros, aproximadamente. El cual se solicitó una prórroga para ver si en caso de vender algo... ...poderlo abonar, pero ha sido denegada. Entonces nos hemos visto obligados a ir a un abogado, el cual lo está gestionando. Ha tenido que poner una reclamación y parar este plazo. Hay que sumar que el piso que nos deja es un piso hipotecado. Hay una hipoteca de 12.000 euros pendiente. ...entonces yo todos los meses tengo que ingresarle 210 euros en su cuenta. A esto se une que justo después de la muerte de su hermano, Carmelo... ...que trabajaba en la construcción, perdió su empleo. Es que los pisos, al igual que todo lo demás... ...pues tenemos que pagar los consumos de agua, de luz y basura. Conforme llega el paro, pues damos una parte para todas estas cosas... ...y con la otra intentamos sobrevivir, pero mal, mal... ...porque es que son muchos gastos. Y tenemos hijos que están estudiando y también los necesitan. Todo lo voy fraccionando, pero bueno... ...que tanto fraccionamiento, tanto fraccionamiento... ...llega un momento en que no tienes para comer. Él está en el paro y mi sueldo es de cuatro horas. ¿A dónde llego yo con esos fraccionamientos? Si todos los meses tengo que pagar X de cada uno de ellos. En estos tiempos de crisis, una persona que recibe una herencia... ...muchas veces es un foco de problemas, más que de soluciones. ¿Por qué? Pues porque reciben una herencia con poca liquidez... ...con inmuebles y, claro, tienen que hacer frente... ...al pago del impuesto, al pago de las plusvalías. Ahí está el impuesto de plusvalía que se paga a los ayuntamientos... ...el incremento de valor que suponen los bienes inmuebles... ...que hay dentro del patrimonio de la herencia. Desde el año 2007 han aumentado las renuncias a herencias... ...en toda España. En Andalucía, por encima de la media. En 2014 y según las cifras del Colegio de Notarios... ...más de un 12% de los herederos... ...renunció a lo que le habían legado. Las renuncias a las herencias han ido aumentando... ...pues sensiblemente, pues un porcentaje superior al 20%... ...desde el año 2013, 2014... ...del 2015 aún no tenemos datos... ...pero respecto del 2012, 2013, 2014... ...pues más o menos hubo 3.500 el primer año... ...unas 4.000 largas, 5.000... ...y hasta 6.000 que ha habido en el 2014 en Andalucía. En muchos casos son herencias que tienen deudas... ...y cuando se aceptan, el heredero debe responder... ...incluso con su propio patrimonio. El que acepta una herencia, acepta tanto lo bueno... ...como lo malo, recibe los bienes... ...y recibe las obligaciones. ¿Qué ocurre? Que si la persona que va a heredar... ...es conocedor del que el causante tenía muchas deudas... ...en estos tiempos de crisis hay personas que fallecen... ...y tienen muchas deudas, entonces... ...él te va a heredar, antes de ver su patrimonio afectado... ...prefiere renunciar a la herencia. Una opción es la aceptación a beneficio de inventario... ...que permite que el heredero responda a las deudas... ...sólo hasta donde alcance el patrimonio de la herencia... ...sin embargo, suele usarse poco... ...porque implica un procedimiento judicial costoso y complicado. Las renuncias a herencias... ...se pueden hacer en el juzgado o ante notario... ...pero hay varias cosas que el renunciante... ...debe tener en cuenta. Para renunciar a una herencia... ...o se renuncia completo o se acepta completa... ...no caben renuncias parciales... ...o sea, no puedo decir... ...yo acepto la herencia de este inmueble... ...pero renuncio al resto, no... ...cuando hablamos de renuncia... ...esta tiene que ser previa a ningún acto... ...del heredero con relación al causante... ...que implique una aceptación tácita de herencia... ...con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado... ...de no intentar de mover dinero... ...de no intentar de hacer nada... ...que implique una aceptación tácita de la herencia. Cuando se renuncia, el patrimonio pasa a los siguientes herederos... ...y de ahí al Estado. La renuncia de la herencia, en función de si es testada o intestada... ...tiene sus propios destinatarios... ...si se ordena por el testador, él puede decir... ...qué ocurre con esa renuncia... ...lo que técnicamente se llama nombrar una serie de sustitutos... ...si la herencia es intestada... ...el propio Código Civil se ocupa de buscar... ...quienes serían esas personas destinatarias... ...se va haciendo lo que se llama una sucesio gradum... ...se va buscando los parientes que son más cercanos... ...y van excluyendo a los más remotos... ...¿qué ocurre cuando ya no hay ningún pariente?... ...pues se le da al Estado. Además hay que tener en cuenta... ...que el impuesto de sucesiones... ...prescribe a los cuatro años y seis meses... ...y si uno renuncia después de ese plazo... ...los siguientes herederos... ...tendrán que pagar el impuesto de donaciones... ...es una tasa que grava los incrementos patrimoniales intervivos... ...y que puede ser muy alta... ...e incrementarse con recargos. Pues si usted va a un notario... ...y le dice quiero renunciar... ...el notario le avisará, ojo... ...que el beneficiario de esa renuncia... ...que pueden ser sus otros hermanos o sus hijos... ...van a pagar impuesto de donaciones... ...en virtud de la adquisición hereditaria... ...del renunciante y el beneficiario. Carmelo decidió aceptar su herencia. Ahí me han criado... ...de la forma de... ...de mantener el patrimonio familiar... ...y yo supongo que... ...que mi hermano es lo que hubiese querido... ...al igual que... ...lo querían mis padres, ¿no? ...entonces claro... ...yo nunca pensé... ...de que esto se iba a inflar de esta forma... ...y de que a mí me iba a coger... ...en un mal momento... ...al cual pues no le puedo hacer frente, la verdad. ...¿5.000 euros menos? ...que si le haces esta rebaja... ...que si se lo queda... ...claro que se lo queda... ...pero claro, 5.000 euros menos... ...ya no nos llega para poder pagar el impuesto. Se enfrenta al mismo problema... ...de otros muchos herederos hoy en día... ...recibe inmuebles pero no dinero en efectivo... ...por eso tiene a la venta uno de los pisos... ...para poder pagar los impuestos de la herencia... ...sin embargo, el mercado inmobiliario... ...hace que sea difícil vender. Bueno, la venta de los pisos... ...están costando mucho trabajo... ...llevamos más de un año y medio en ellos... ...el problema cuál es pues que son pisos... ...que a nosotros el valor catastral que tiene... ...nos lo valoran muy alto... ...y a la hora de venderlo... ...lo quieren por 30.000 o 40.000 euros... ...lo cual que ni aun vendiendo el piso... ...a esa cantidad yo puedo pagar... ...el impuesto de sucesión... ...es decir, que ni vendiendo el piso... ...puedo hacer frente a ello. Y entonces pues... ...el pescado se muerde la cola... ...si no se vende la vivienda... ...no puedo pagar el impuesto... ...y no sé lo que va a suceder... ...si esto se acabarán los plazos... ...y llegará un momento en que se lo lleven todo... ...o me lleven a mí a la cárcel... ...o no lo sé, es que no lo entiendo. Realmente ahora mismo los valores catastrales... ...están muy inflados... ...como realmente se está vendiendo en el mercado... ...entonces ahí se produce una disparidad... ...que muchas veces hace que los importes... ...del dinero a pagar... ...o sea de la cuota a pagar a Hacienda... ...se ha elevado... ...cuando realmente un inmueble... ...no se debe de valorar hoy en día... ...con las circunstancias que... ...que marca los valores catastrales. Desde el fallecimiento... ...hay un plazo de seis meses... ...para pagar el impuesto de sucesiones... ...aunque se puede solicitar un aplazamiento. En Andalucía el tributo es progresivo... ...y su cuantía puede oscilar entre el 7 y el 37%... ...y llegar hasta más del 80%... ...en caso de grandes fortunas. Y además... ...en función del patrimonio persistente... ...de quien hereda... ...pues ese porcentaje se multiplica... ...pues desde 1 hasta 2,4... ...o sea... ...en el extremo digamos... ...se puede llegar a pagar más de un 80%... ...sobre la herencia recibida... ...la progresividad es altísima. El impuesto de sucesiones varía... ...tiene los... ...puntos que lo agravan o lo benefician... ...son primero el parentesco... ...segundo la cantidad que se hereda... ...y tercero el patrimonio preexistente... ...del beneficiado... ...esos tres puntos hacen que... ...a mayor lejanía... ...mayor cantidad... ...y mayor patrimonio preexistente... ...haya que pagar más. El impuesto sube... ...es decir... ...cuando es de padre a hijo... ...es mucho más económico... ...el impuesto de sucesión en este caso... ...al ser de hermano a hermano... ...el porcentaje es mayor... ...no le puedo decir exactamente... ...me parece que es el 21%. Además hay reducciones... ...por minusvalía del heredero... ...por vivienda habitual... ...o por empresa familiar... ...y un límite exento de pago... ...175.000 euros... ...si se hereda de padres a hijos. Pero hay una cosa que a la gente... ...le parece tremendamente injusto... ...es decir hasta 175.000 euros... ...que se hereda de padres a hijos... ...no se paga... ...pero si son 176.000... ...se paga pero desde el primer euro... ...o sea que ese mínimo exento... ...no es tan real a nivel coloquial... ...como lo es jurídicamente al final. En otras comunidades autónomas... ...el impuesto de sucesiones es más bajo... ...en Madrid, Cantabria, Baleares o Cataluña... ...ha quedado prácticamente eliminado... ...por eso los que se lo pueden permitir... ...cambian su domicilio de residencia... ...un tiempo antes de fallecer. Rige la ley estatal... ...pero las comunidades autónomas... ...tienen delegadas una serie de facultades... ...por parte del Estado... ...que le permite regular... ...algunos aspectos del impuesto... ...como serían las reducciones... ...bonificaciones, la tarifa... ...y entonces aquí es donde nos encontramos... ...la maraña esta que se está produciendo. Desde el punto de vista de la recaudación... ...este impuesto no tiene importancia real... ...no recauda. El impuesto que más recauda... ...es el impuesto de la renta de las personas físicas... ...que se sí supone... ...bueno, pues casi la mitad... ...de los ingresos tributarios... ...de cualquier comando autónoma. Una manera de atraer... ...a contribuyentes con alta renta... ...y por tanto... ...buenas recaudaciones en el impuesto de la renta... ...es disminuir la carga impositiva... ...en impuesto de excesiones... ...y por supuesto... ...el aumento de recaudación en el impuesto de la renta... ...será muchísimo mayor... ...porque es el impuesto que realmente recauda. Esto provoca desigualdades importantes... ...dentro del territorio español... ...y desvirtúa el sentido del artículo 31 de la Constitución... ...que dice que todos contribuirán... ...al sostenimiento de los gastos públicos... ...de acuerdo con su capacidad económica. Estamos vulnerando este principio... ...porque realmente no entra en juego... ...la capacidad económica del heredero... ...que realmente es el contribuyente... ...nos estamos riendo por la capacidad... ...por el lugar de residencia del fallecido. Si existe una constitución española... ...en la que dice que todos los andaluces somos iguales... ...todos tenemos los mismos derechos... ...y las mismas obligaciones... ...yo no entiendo por qué un andaluz... ...se tiene que ver en las ruinas... ...y por ejemplo una persona de otra comunidad... ...como por ejemplo Madrid... ...puede disfrutar de ella. Mientras tanto... ...Carmelo sigue fraccionando deudas... ...e intentando pagar una cantidad... ...que actualmente no tiene. La bajada de impuestos... ...suele ser un argumento de debate habitual... ...entre los partidos políticos... ...y concretamente en las campañas electorales... ...dentro de una semana... ...se celebran las elecciones en Cataluña... ...y antes de que acabe el año... ...serán las generales. Vivimos un final de legislatura... ...con intensa actividad política... ...se podría decir que en campaña permanente... ...y nos hemos preguntado... ...cómo preparan los políticos... ...los mensajes que lanzan a los ciudadanos... ...¿quién les asesora y qué estrategias diseñan... ...para conseguir que les votemos? El marketing político ha existido siempre... ...pero en los últimos años... ...como comprobarán enseguida... ...ha cambiado bastante... ...por la erupción de las nuevas tecnologías. La política elige colores... ...para transmitir sensaciones... ...emite sonidos que la identifican... ...hacia un lado u otro... ...siglas, símbolos... ...marcas en definitiva... ...que se exponen sobre escenarios... ...para captar la atención de un mercado desigual... ...pero que, individuo por individuo... ...determina el resultado cuando llega a una jornada electoral. Los partidos políticos lo saben... ...y por eso se adentran cada vez más... ...en las estrategias de mercado... ...para tratar de llegar a cada elector... ...y convertirlo en votante. Han evolucionado las técnicas... ...los medios... ...los grandes asesores de campaña... ...no sólo manejan intuiciones... ...y formulan hipótesis... ...ahora trabajan con datos... ...los analizan y escrutan... ...para saber qué demanda cada segmento de la población... ...y entonces... ...lanzarse a ellos con mensajes concretos. Es el marketing... ...el marketing político. El marketing político... ...consiste en una serie de técnicas... ...que tienen como objeto... ...ayudar a los candidatos... ...y a los partidos... ...a que puedan pasar... ...su mensaje... ...y llegar hasta los ciudadanos... ...y como consecuencia de esto... ...si es posible... ...ganar en unas elecciones. Palabra de José Luis Sanchís... ...decano de la consultoría política en España... ...reconocido por su trayectoria profesional... ...con el Honorary Victory Award 2014... ...algo así como los Oscars del marketing político. En sus 40 años de experiencia profesional... ...ha trabajado en 126 campañas electorales... ...para líderes políticos en todo el mundo. Recuerdo el año 77 en junio... ...hace ahora 38 años... ...eso quiere decir que... ...de no tener ningún elemento electrónico... ...a disponer ahora... ...de todos los elementos... ...de todos los ordenadores... ...con todos los programas... ...con todas las aplicaciones... ...el cambio ha sido mucho... ...ha sido muy grande... ...sin embargo... ...lo que no ha cambiado es el espíritu. De la ausencia de ordenadores... ...programas o aplicaciones... ...hemos pasado a tener poderosas herramientas... ...que permiten a los analistas... ...casi radiografiar al electorado. La evolución del marketing político... ...tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones... ...una primera, las nuevas tecnologías... ...evidentemente han supuesto un cambio... ...trascendental... ...y una segunda, la aplicación de los datos... ...es decir, todo lo que tiene que ver con la data... ...y el Big Data. Lo que hace el Big Data... ...es utilizar tres cosas... ...que han cambiado radicalmente... ...desde que el mundo es digital. La primera es que hay un volumen de datos inmenso... ...tan inmenso que en 2013... ...se generaron más datos... ...que en toda la historia de la humanidad... ...desde 2013 hacia atrás. La segunda cosa fundamental es... ...se producen a una inmensa velocidad... ...y por tanto lo que se tiende... ...es a intentar analizarlos en tiempo real... ...o casi en tiempo real. Y la tercera cosa es que los datos son heterogéneos... ...es decir, ya no son datos estructurados en una base... ...como una hoja de Excel... ...sino que eso pueden ser fotografías... ...pueden ser textos... ...pueden ser opiniones lanzadas en las redes sociales... ...entonces lo que hace el Big Data... ...es unificar todo eso... ...para poder analizarlo conjuntamente. Se funcionaba mucho con intuición... ...con yo creo que... ...y ahora es yo sé que... ...es decir, cuando tú antes entendías... ...en base a estudios... ...pues, demoscópicos... ...que el voto iba a comportarse de una determinada manera... ...y ahora lo interesante es saber cómo es el votante. El gran cambio del Big Data... ...es pasar de... ...demostrar una hipótesis... ...a tener una correlación de hechos... ...es decir, los datos te muestran que algo está pasando... ...no hace falta hacer una hipótesis... ...sobre lo que está pasando, lo sabes... ...y por lo tanto lo que tienes que hacer es analizar... ...el por qué y actuar en consecuencia. En ese análisis, por ejemplo... ...el Partido Popular presentó su conferencia política... ...al más puro estilo norteamericano... ...en un intento de ofrecer imagen de modernidad... ...tras los recientes castigos electorales. Logotipo recién renovado... ...minimalismo en las formas... ...con las que los responsables de comunicación... ...tratan de situar un mensaje más centrado. ...empezamos ya a mirar con mucha mayor intensidad... ...a modelos que hasta el momento parece que no podían inspirar las campañas... ...empezamos por ejemplo en el caso americano... ...¿no?, donde la... ...no solo se da una personalización de la política mucho más elevada... ...que la que se ha dado en España hasta ahora... ...sino incluso la involucración del perfil personal del candidato... ...su vida familiar, sus valores... ...es decir, transmitir toda una serie de cualidades de esa persona... ...que se entiende que también van vinculados a su perfil como gobernante. Obama ganó en 2012... ...porque utilizaba el mensaje adecuado... ...en el momento adecuado a la persona adecuada... ...gracias a un análisis que le permitía segmentar en pequeñísimas fragmentos... ...en pequeñitos... ...en pequeños segmentos de población... ...el mensaje que les iba a enviar. ...cuando ellos pedían financiación para la campaña electoral... ...descubrieron diferentes segmentos a los que les molestaba... ...que por ejemplo les escribiera Joe Biden... ...entonces a los afroamericanos les escribía Michelle Obama... ...para pedirles el dinero... ...pero en California era George Clooney... ...hicieron mensajes específicos para Detroit... ...sobre la industria del automóvil... ...eso en España no lo ves. El problema es que un exceso de segmentación... ...también genera una cierta esquizofrenia... ...sobre cuáles son las ideas fuerza que tienes que mantener... ...porque puede dar la sensación de que en un sitio estás diciendo una cosa... ...y en otro la contraria. Los partidos lanzan mensajes no sólo verbales... ...para situarse en la zona del tablero donde creen... ...que pueden afianzar a sus votantes tradicionales... ...y conseguir nuevos apoyos. En este largo periodo preelectoral... ...se han visto puestas en escena que han dado mucho que hablar... ...lo cual no es poco si entendemos que el marketing pretende provocar reacción. La aparición del líder del PSOE, Pedro Sánchez... ...con una enorme bandera de España de fondo... ...ha sido un caso paradigmático. Eso es marketing y muy buen marketing... ...al igual que en Francia... Yo recuerdo Valéry Giscard d'Esteigne en el año 81... ...estamos hablando de hace treinta y pico años. C'est pourquoi j'ai besoin de son concours. La foto de campaña era una gran bandera... ...y él como una... ...simplemente como un pequeño complemento de la bandera. En términos de repercusión de que se hable de esa iniciativa... ...pues le ha ido bien en este caso al candidato Pedro Sánchez... ...y yo creo que no habría que descartar... ...que en los próximos meses veamos iniciativas... ...que nos recuerdan y mucho a lo que ya hemos visto en otros países... ...como puede ser el caso de Estados Unidos... ...que es el más influyente... ...en cuanto que es allí donde se profesionaliza la comunicación electoral. La llegada de nuevos actores al escenario político español... ...ha añadido nuevas formas al entramado estratégico... ...que genera la maquinaria electoral de los partidos. Al cambiar el marco político cambian las condiciones de la comunicación... ...y del marketing político. Por supuesto han aportado aire fresco. Es algo además muy... ...que viene muy también de la manera de hacer política en Latinoamérica... ...donde los partidos políticos han pasado a un segundo plano... ...y son las figuras políticas... ...las personas políticas que irrumpen con fuerza... ...desde el ámbito ciudadano... ...las que están ocupando los espacios de los antiguos liderazgos de partida. Basta ver la papeleta de Pablo Iglesias... ...o la de Podemos en las elecciones europeas... ...las primeras las que se presentó... ...donde no aparecía el logo del partido... ...aparecía la imagen del propio Pablo Iglesias. La presentación desnudo de un desconocido hasta el momento líder de Ciudadanos... ...también supuso una ruptura... ...en lo que era habitual en la comunicación política. El milo de Albert Rivera me pareció una manera de conseguir... ...de conseguir notoriedad... ...Albert Rivera era un político nuevo... ...que no lo conocía nadie... ...y lo conoció prácticamente todo el país... ...de la noche a la mañana. Esta gente que está ahora lanzándose... ...y que parece que tiene éxito... ...creo que emplea las mismas técnicas... ...lo que hace es aprovechar un escenario distinto... ...que les es favorable. Han sido mucho más eficaces... ...a la hora de utilizar determinados instrumentos... ...como los que tienen que ver con redes sociales... ...de internet... ...o nuevas formas de comunicación... ...pero han sido también muy tradicionales... ...en cuanto al uso que hacen de mecanismos... ...como los mítines electorales... ...algunos de carácter masivo... ...las comparecencias en televisión... ...como determinados mensajes... ...pues van buscando precisamente... ...el titular de los medios tradicionales... ...por lo tanto no han planteado... ...una regla de juego totalmente distinta... ...sino lo que han hecho es... ...jugar bien las reglas que ya existían. Pero lo fundamental de todo esto... ...es que no han aprovechado... ...lo que de bueno tiene las redes sociales... ...o el marketing digital en general... ...que es que tienes digitalizado... ...esto en un CD para entendernos... ...o en 17 ordenadores unidos y conectados... ...todos los datos que quieras para analizarlos... ...para lanzar mensajes personalizados... ...en función de las necesidades... ...y de los deseos que tiene la gente... ...o de las aspiraciones que tiene... ...o de los problemas que tiene... ...no se ha utilizado eso como escucha activa... ...para crear mensajes a esa... ...y esa es la gran potencia del marketing del siglo XXI... ...y es lo que no se ha utilizado". Yo creo además que ellos están manejando... ...las redes sociales o empezaron a manejarlas de manera... ...muy hábil, adecuada, con gente joven... ...voluntaria... ...si es cierto que... ...creo que se han estancado en determinados nichos de voto... ...y les cuesta acceder... ...a determinada población... ...a determinados perfiles poblacionales... ...donde no están trabajando adecuadamente... ...porque los obstáculos para entrar ahí son más complicados". Entre otras cosas porque las redes sociales... ...pueden generar una corriente negativa difícil de frenar... ...con consecuencias personales y políticas determinantes. ¿Qué pasa cuando las menciones son negativas... ...o si realmente se produce una crisis de reputación... ...es decir, que mucha gente está lanzando un mensaje negativo... ...y se está amplificando... ...pues hay varias posibilidades... ...una es que tengas la habilidad de convertir... ...el mensaje negativo en positivo... ...esto por ejemplo lo hizo Ciudadanos con el famoso naranjito... ...y convirtió en un mensaje negativo... ...en un mensaje positivo... ...pero hay veces en que dejan pasar... ...no tienen un sistema profesionalizado de alerta... ...que dice... ...cuándo convertimos esto en un problema... ...cuando esto sea un problema... ...quién interviene y cómo interviene... ...esto le ocurrió a Podemos con el caso Zapata. Estrategia, análisis... ...estrictos estudios de mercado... ...requieren hoy de la incorporación de nuevos profesionales... ...a los equipos de campaña... ...pero hay cosas que no cambian. El primer libro... ...de marketing que se ha hecho... ...fue el de Marco Tulio Cicerón... ...de antes de Cristo... ...o sea que hace dos mil años... ...ya existían los consultores políticos... ...y desde hace dos mil años... ...estamos haciendo lo mismo... ...conseguir que los votos de los electores... ...vayan a nuestro candidato... ...en vez de ir a otro candidato. Aunque el camino sea realmente complejo... ...el objetivo es claro... ...ganar el mercado de los votos... ...las elecciones... ...ya están aquí. Efectivamente la semana que viene... ...las catalanas... ...y en diciembre parece... ...las generales... ...así terminamos... ...el próximo sábado volveremos con ustedes... ...ahora se quedan con nuestros compañeros... ...de la segunda edición del informativo... ...muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!